¡Vámonos con Ecaxa y Toluca! ¡El remate! ¡Gol! ¡De Ecaxa! ¡Pedro Pineda! ¡Cardoso! ¡Cardoso! ¡Centro! ¡Gol! ¡De Víctor Ruiz! ¡Gol! 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 ¡Dos por uno! ¡Los Rayos! ¡Vámonos con el primer tiempo de la final del fútbol mexicano! ¡Gol! ¡Qué buen balón para Guinaga! ¡Dentro del área! ¡El disparo! ¡Gol! ¡Gol de Montesioca arrancando el partido! ¡Gol! ¡Un gol que cayó como balde de agua fría! ¡Aparece otra vez el grito de Diablos! ¡Diablos! ¡Diablos! ¡Aquí la tiene Taboada! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Taboada! ¡Gol! 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 ¡Gol!